Está María Julia Oliván en línea de teléfono, periodista, fue la primera conductora de 678 y editora de la web que dio, de la página web que dio esta primicia, se llama Border Periodismo. Una nota de Daniel Seifert, ahí en Border Periodismo, fue la que informó esta historia. María Julia, ¿cómo andás? Acá Magdalena y yo mismo. Hola Magdalena, hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Escuchame, en principio, nada, felicitaciones por el laburo que están haciendo ahí en Border Periodismo, porque lo sigo y está realmente muy bien. Qué bueno, bueno, muchas gracias. Y después, ¿cómo te cayó a vos esta noticia? ¿Cómo me cayó a mí? Y me parece muy cínico todo, ¿no? Muy cínico. Me parece recordar todavía las argumentaciones acerca de que los periodistas, cuando hablaban de cómo justificar el periodismo militante, hablaban de esta supuesta lucha ideológica por el modelo que defendían, y parece que finalmente todo se reduce a plata, ¿no? Porque no hay una demanda que no hayan dejado sin hacer varias cosas. Después, por otro lado, son periodistas algunos de ellos que, cuando hubo reclamos gremiales en la propia Radio Nacional, no se sumaron a ellos y conocían... Claro, tenés razón, yo me había olvidado de eso, es cierto. Claro, ¿viste? Por ejemplo, a mí me pasó recién cuando estaba yendo hacia un programa de televisión, el de Ángel de Brito, que me llamó Hernán Brienza, me insultó, y después me mandó un mensaje de texto insultándome y amenazándome. Muy feo, nunca me había pasado algo así. Y nada, Hernán siguió al aire en medio de una protesta gremial en la radio, y yo lo que siempre me gusta decir es que nosotros no es que nos pusimos a hacer una nota de opinión analizando si los asiste el derecho laboral o no a los periodistas que iniciaron la demanda. Solamente contamos de qué se trataba la demanda. Daniel puso periodista por periodista cuál era el reclamo que estaba haciendo y por qué. No, es importante que hayan sacado la información porque el otro día estuvo acá en el piso Hernán Lombardi y habló del tema, pero no habló de números. Nosotros estábamos empezando a buscar esa información, estábamos buscando esa información, pero no la teníamos cerrada. Y cuando nosotros escuchamos los dos, cada uno por su lado, tu programa, con la nota a Hernán Lombardi, dijimos, bueno, vamos a meterle paz y vamos a cerrarla con lo que tenemos, porque teníamos miedo que el propio Estado difunda los números, ¿no? A ver, conocemos, en el caso de Brienza, los dos lo conocemos, y en otros casos también, Nora Veiras, bueno. ¿Vos qué crees? ¿Que ellos creen que el Estado es de Macri ahora y que entonces le quieren sacar guita? Porque tampoco hoy que le van a sacar guita a Macri, nos van a sacar guita a todos. Es que no termino de... Pero ¿y cuál es el razonamiento que ellos hacen? Eso es lo que a mí me cuesta entender, porque, a ver, cualquier periodista, yo pienso, ¿no? Cualquier periodista sabe lo que vale en el mercado, ¿no? O sea, vos ya desde el Estado, desde cualquier lugar, te están ofreciendo mucho más de lo que vos vales en el mercado. Y bueno, hay dos caminos. Uno es decir, che, no, mirá, me parece que acá hay algo raro. No sé, por ejemplo, si viene mañana alguien y me dice, che, yo te quiero comprar este border por una cifra que no existe. Y es algo raro. Vos podés sí o podés no. Podés acceder o no. No es que la única cosa que podés hacer es decir, no, sí, dale, pagame una fortuna, no importa que sea el Estado, y no es que la única cosa que podés hacer es, sí, dale, hagámosle juicio laboral, porque total, la ley capaz que nos asiste. Y, por ejemplo, ¿de qué fecha eran los contratos? Bueno, son los contratos estos que se firmaron en los últimos días del anterior gobierno, del 8 de diciembre, la mayoría, y ya se sabía que había un cambio de gobierno, ¿entendés? Entonces, además de ser por un año, había una suba salarial muy importante que después el gobierno de Macri la dejó sin efecto y bajó todos esos sueldos, ¿no? Como así también algunas contrataciones de programas que siguieron en Canal 7, de productoras privadas, que nosotros eso también lo publicamos. Y, claro, cuando vos firmás el contrato, primero, en un momento en el que no se firmaron años anteriores, ¿no? Ya es algo raro. Otra curiosidad es que lo más probable es que esa gestión no va a seguir y vos estás accediendo a seguir con... O sea, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Para después hacer un juicio? ¿Por qué lo estás haciendo? O sea, ¿para tener una herramienta legal para después presionar? Si es obvio que cuando cambia la gestión, lo más probable es que cambie la programación, ¿no? Igualmente, digo, no entiendo bien la lógica, pero me parece insólito también la reacción posterior, las agresividades y las barbaridades que ahora me están diciendo a mí, o sea, se la agarraron directamente en este sentido Brienza y luego Barragán también escribió una carta en Facebook diciendo barbaridades y, bueno, Polimén y, bueno... Bueno, ellos se caracterizaron por insultar, ¿eh? Siempre. Claro, pero habla más de ellos que de mí, ¿no? O sea, ¿cuál puede ser la queja? Difundiste una cifra de una demanda contra el Estado, o sea, ¿y qué tiene? Difundiste un sueldo del Estado, sí, como también se difundió mi sueldo porque ahora trabajo en Radio Nacional. O sea, nosotros tenemos que hacer eso, si no tenemos que trabajar en otro lado y nuestro sueldo será secreto. Pero si trabajamos ahí, pues entonces tenemos algunas otras, nada, obligaciones. Pero a vos lo que te cuestionan, ya sea Barragán, Polimén o Brienza, es que vos hayas contado la cifra o que hayas contado el hecho. Mirá, no sé, porque me dicen, por ejemplo, Brienza me insultó, me dijo, me puteó, me dijo que la iba a pagar, que Dios me iba a castigar, o sea, y que la iba a pagar con crema, una barbaridad, no sé yo en qué estado estaba, porque en Brasil está muy raro, ¿no? El mensaje tan agresivo, no lo tenía así. Él habla con Dios, así directamente. Claro, bueno, HDP, Dios te va a castigar y vas a pagar todo lo que estás haciendo, bueno, unas barbaridades así. Y después, los otros, yo no les voy a explicar a Oliván si por qué reclamo ilegalmente. Yo no pedí ninguna explicación, ni hice ninguna opinión, ni publiqué ninguna editorial. Nosotros publicamos una sencilla nota informativa con una información que se ve que a ellos les molesta mucho dar, pero bueno, es la vocación que tienen por el secretismo, ¿no?, que tuvieron todos estos años. O sea, como, callémonos la boca a ver si se nos corta la onda, pareciera, ¿viste? Y bueno, la verdad es que no, me cuesta meterme en la cabeza de ellos, pero muy, muy agresivos respondieron y bueno, nada, es lo que uno también espera, ¿no? ¿Qué tal, María Julia Niko Buñeski? Hola, Nico, ¿cómo andás? Bien. También cuenta en tu blog, Cipher, ¿no?, que no solo son los panelistas los que están haciendo juicio, sino los invitados ocasionales al programa. No, pero no hacen juicio por 678, los invitados ocasionales... No, no, son por la radio. Claro, porque, ¿qué les pasaba? Mirá, esto también es otra contradicción. Porque Brienza no era panelista de 678. No, pero tenía programa en la radio pública y lo hace, todas las demandas son contra la radio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ellos, entre todos los multiempleos que tenían, que eso es algo que ahora ya no se puede hacer más en los medios públicos, uno puede trabajar ahora en varios de ellos, antes, además de pluriempleo, lo que dicen es, bueno, a ver, yo en la TV pública, si quiero accionar por estos contratos basura, que tanto me indignan, tengo que accionar contra Cristóbal López o contra Birtz. Entonces dejémoslo de lado. Pero en cambio, en el empleo de Radio Nacional tengo que accionar, en su cerebro capaz, contra Macri. Entonces este sí vamos para adelante, ¿me entendés? Hay una elección o una selección, bueno, sesgada, obviamente, de contra quién indignarte, ¿me entendés? Porque el tipo de contratación más o menos es siempre la misma, que bueno, eso es otra discusión, ¿no? Como, bueno, cómo se contratan los medios o qué tipo de contratos tenemos, pero bueno, eso es otro tema. Es algo que si te indigna ahora, te tendría que haber indignado los siete años que trabajas en esas condiciones. Esto... Sí, perdón. No, perdón, esto tiene un antecedente en la época de López Rega, también ocurrió. También de demandas de estas características. Sí, 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 efectivamente. Efectivamente, porque hubo así una barrida, pero impresionante. Claro, hay un poco como de falta de compromiso, porque está también la otra cosa, ¿no? Que es, bueno, ¿qué estás haciendo con ese lugar que tenés en comunicación, no? Bueno, supuestamente ellos nos estaban ayudando a todos los argentinos a construir un país mejor, más equitativo, más igualitario para la gente más vulnerable, ¿no? Ponele, dicho en términos vagos. Y bueno, flaco, si vos estás en esa tesitura, ¿qué haces exigiendo el Estado tanta guita? Si el Estado es eso que vos querés que se reparte igualitariamente. Sí, claro, claro. Después, por otro lado, yo pensaba, cuando a mí me tocó lo de 678, cuando me llamó Diego Birtz, a mí me habían ofrecido una plata que era menor que la que yo venía cobrando, ¿no? Y una plata que me ofrecieron como panelista y cuando me ofrecieron ser conductora, no modificaron ese monto. Y Diego me dijo algo que a mí me pareció sensato, me dijo, mirá, en los medios públicos no se paga tan bien. Esto es lo que hay y Canal 7 es así. Yo dije, bueno, está bien. Claro, obviamente. Es que así había sido siempre. Claro. Siempre la gente que inauguró en Canal 7, desgraciadamente, digo, porque también era un error, pero ganaba menos que lo que se ganaba en el mercado. Pero no está mal, porque es distinto, son dineros públicos. A mí hasta me tranquilizó eso, ¿viste? Porque uno siempre tenía el prejuicio de ir a trabajar a lo público y bueno, hasta dije, bueno, qué bueno, ¿viste? Que en un punto vos lo estás haciendo porque querés estar ahí o porque querés hacer esa apuesta, pero no por llenarte de plata. Entonces, nada, ya sea los funcionarios como los que fueron contratados, bueno, el sentido común te responde las dudas. Si vos firmaste un contrato entre gallos y medianoches de una gestión que estaba por cambiar, y bueno, ¿por qué lo estás firmando? ¿Qué querés garantizarte? Y después, ¿por qué te...? No sé, a mí me parece todo en ese sentido como, no sé, muy cuestionable, por lo menos que pueda abrir varios debates. Pero de todas maneras, lo que tanto les enojó no es esto que yo pienso, porque esto no está expresado en la nota. En la nota son datos, nada más. Entonces, toda la otra carga emotiva y toda la cantidad de insultos y cosas y barbaridades que están escribiendo, sobre el odio que yo supuestamente genero y todo ese tipo de cosas, hablan mucho de ellos, ¿no? De cómo están, ¿no? Gracias, María Julia. Un beso, un beso grande y recomendamos desde acá Border Periodismo. Besos a los dos, ¿eh? Y a vos también, Nico. Chao. María Julia Oliván, Primera Conductora de 678.